Debo decir que estoy francamente perplejo, aparento menos perplejidad pero es porque he empezado a hablar y la tarjeta me ha borrado lo que estaba diciendo, estos problemas son cada vez más frecuentes, supongo que todo el mundo se hace viejo, incluida mi cámara y mis tarjetas y mis baterías. Parezco menos perplejo, pero lo estoy íntima y profundamente. Estaba viendo mis vídeos educativos o recreativos y me ha saltado un anuncio, he tenido que ver un anuncio que no he entendido, luego he indagado a qué campaña pertenecía, he visto que era real, que no era una broma, que no era una usurpación de una suplantación y he entendido aún menos. Así que procede hoy, procede ahora, el análisis de la cuenta de YoUtuve, Ministerio de Igualdad. Es una cuenta, por cierto, Ministerio de Igualdad, que tiene menos seguidores que yo. Yo tengo 5040 y Ministerio de Igualdad cuenta en el momento de hacer este análisis con 3670 seguidores. Así que no es un análisis para intentar rebañar o rebuscar publicidad y propaganda y seguidores de una cuenta de mayor volumen, porque no lo es. Tiene 3670 seguidores. Tiene, por supuesto, mucho más poder, recursos, dinero, pero tiene menos seguidores que yo. Bueno, Ministerio de Igualdad. ¿Qué campaña se ha hecho últimamente? De una de ellas se hacía eco eldiario.es, que vendría a ser como el equivalente, también usa los mismos colores, vendría a ser el equivalente de The Guardian en España. Un diario de izquierdas que simpatiza con el bolchevismo, etc. Bueno, pues en el diario.es nos encontramos un artículo de Marta Borraz, entiendo que es una variante de Borraz, un artículo de Marta Borraz, 28 de julio de 2022, con el titular Bueno, se ha buscado una rima interna, pero no es lo mismo. Es como cuando le preguntaron a Vázquez Montalbán, por un ejemplo de pareado, esto lo dijo en una entrevista diseñada para que apareciera póstumamente, y como una de sus últimas palabras, o como un último mensaje de su vida al mundo. Le preguntaron por un pareado y él contestó, el que calcula compra en Sepú. Bueno, pues es igual de pegadizo esto, es igual de bien rimado. No es igual ir a la playa siendo gorda o sin depilar, la violencia estética que visibiliza la nueva campaña de igualdad. Claro, ya sin entrar en el artículo, que por cierto vemos que está actualizado, actualización, la autora del cartel de igualdad se disculpa por usar imágenes de modelos sin licencia, es decir, sin el consentimiento, sin el solo sí es sí. Aquí no han preguntado. Y ahora veremos, trataremos esta cuestión. El caso es que ya desde el titular encontramos una enorme contradicción, porque se entiende que violencia estética no es la que ejercen sobre su entorno las gordas o peludas, sino la que sufren ellas por ser miradas sin admiración ni aplauso. Sin embargo, la contaminación estética o la violencia estética en una playa es llevar allí cosas, no mirar mal cosas. Hay una cantidad ingente de hoteles de playa que han sido derribados, han sido ilegalizados, derribados, por contaminación estética. Existe también la contaminación o violencia lumínica. En todos estos aspectos, en todas estas consideraciones, a veces de delito, a veces de multa por parte del Ministerio de Industria, o de una diputación o de un ayuntamiento, aunque los ayuntamientos suelen ser precisamente cómplices. En todas estas consideraciones de violencia o contaminación, se trata siempre de que alguien impone, hay una imposición, de hecho, bueno, creo que se usa la palabra imposición, así que sí, efectivamente. A renglón seguido se dice, el cartel ha desatado una oleada de críticas que banalizan y ridiculizan el mensaje, pero la imposición de un canon de belleza delgado, blanco y siempre joven, es una realidad que marca a las mujeres y que se amplifica en verano. Bueno, a mí la imposición me parece la de la gorda o peluda que va a la playa y se pone en medio de un paraje natural. Me parecería que aplicando los mismos criterios de violencia estética y contaminación estética, debería ser multada ella y además hay que reconocer que en el caso de los edificios también se aplica tácitamente un cano. Resulta que hay una especie de consenso universal, pero que en realidad es simplemente una creencia, una fe por parte del Estado en que hay edificios bellos y edificios antiestéticos. Hay presencias estéticas y presencias antiestéticas. Se rieron mucho de Donald Trump cuando firmó un decreto exigiendo que los edificios públicos se movieran en un número limitado de estilos arquitectónicos, neogótico, neoclásico, art deco, precisamente por una preocupación estética. De lo cual es profundamente ridículo que se ría nadie en España de Donald Trump cuando hay unas normas severísimas, bueno en España, en Italia, hay unas normas severísimas sobre fachadas, sobre la belleza de las fachadas y hay sanciones contra el que ponga un aire acondicionado sin permiso del ayuntamiento, de la diputación o de quien sea, quien cuelgue ropa, eso está penado y perseguido. Quien haga modificaciones a su antojo, quien pinte de un color su casa que no esté previsto por el ayuntamiento aquí en Andújar impera el amarillo albero y los edificios tienen que estar pintados de este espantoso amarillo albero y sólo las viviendas de protección oficial y las viviendas de quienes pasan completamente de la ley, los barrios marginales, sólo estos conjuntos urbanos se libran de la ley porque pasan de ella, tanto el estado que la impone como los colectivos que no la conocen o si la conocen, les da igual, les da igual y nadie va a ir a multarlos, que yo sepa, vamos, sólo multan a los edificios que están en el centro, los edificios de los paganos, los edificios, pero no de los aldeanos, como antiguamente que mantenían su vieja religión, sino los que pagan impuestos y los que sí que temen el imperio de la ley mientras que los propios legisladores y los colectivos marginados pasan completamente de la ley. Yo no puedo pintar mi fachada de un color que no le guste al ayuntamiento y eso es violencia estética, contaminación estética y hay leyes severísimas contra eso y en las playas de modo especial pueden derribar por completo un hotel y bueno, muy bien que hacen en la mayoría de los casos pero ahora resulta que aquí se está usando un concepto del todo contradictorio una verdadera antinomia un verdadero sinsentido de uso del término violencia estética violencia estética, como digo será de quien imponga que la vean pero no el mirar mal y de hecho esta violencia estética que sufrimos en las playas no es algo que proceda de la mujer que es lo único que le importa al Ministerio de Igualdad no solo viene de manos de mujer estamos cansados de ver en las playas a alemanes con los tatuajes ya verdosos sobre la piel arrugada a viejos peludos que parecen ovejas con un volumen con un volumen de vello canoso que puede llegar hasta aquí que puede tener esta distancia y por la espalda también o sea, una puta oveja en su conjunto eso es violencia estética de acuerdo con lo que se llama violencia estética en arquitectura esto es violencia estética o sea, aplicando el mismo concepto a ver si ahora resulta que una misma conducta sancionable va a ser una cosa cuando se trata de edificios y la contraria cuando se trata de seres humanos en principio no debería hablarse de violencia estética en ningún aspecto en ningún contexto en ninguna situación al tratarse de personas porque en teoría las personas tienen libertad de deambular libremente como quieran siempre y cuando no violen la ley pueden incluso deambular desnudas aunque eso es algo también muy relativo porque en principio nuestras leyes fundamentales la constitución el código penal no ven mal el que la gente vaya desnuda por la calle lo que se persigue es el exhibicionismo la exhibición de conductas sexuales pero en principio el ir desnudo es algo que en la constitución no sale por lo tanto está permitido y en el código penal solo es objeto de sanción si se trata de un desnudo sexualizado digamos pero sexualizado como no va a estar sexualizado un desnudo si se muestra un sexo en el sentido de órgano genital si responde a una conducta es que es muy bueno vamos a ver exhibicionismo en el código penal que por cierto caramba esto reitera y corrobora que lo que se persigue es el mostrar no el mirar mal bueno me remite a si al artículo 185 del código penal me gustaría ver una versión actualizada pero bueno en la propia wikipedia imagino que saldrá este artículo 185 no aparece reproducido así que vamos a tener que buscarlo código penal vamos a ver si encontramos si ley orgánica de 10 1995 pero no se si va a ser no se si va a contener las actualizaciones que son importantes porque desde 1995 aquí está código penal español actualizado con todas las disposiciones nuevas bien esto lo encuentro en conceptosjuridicos.com entonces vamos a ir al artículo 185 del código penal 185 de los delitos de exhibicionismo y provocación sexual es el capítulo cuarto vamos a ver y en esta página sale una niña tapándose la cara con las manos bueno aquí hay un comentario pero yo lo que quiero es el artículo aquí está 185 el que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección será castigado con la pena de prisión de 6 meses a un año o multa de 12 a 24 meses hay un enlace bueno vamos a ver si el artículo es más largo al final me manda al BOE 1995 bueno espero que hayan insertado las actualizaciones y las hubiera vale vamos a leerlo en el BOE directamente 185 185 aquí está sí efectivamente hay un montón de modificaciones para ese viaje no hacía o sea podría haberme ido directamente a la publicación de 1995 porque tiene la modificación de 2015 bueno de 1999 2003 y 2015 entonces el artículo de 1995 es como he dicho en principio aquí no se persigue la desnudez lo único que se persigue bueno el 186 directamente nos lo vamos a saltar porque es el que por cualquier medio directo vendiere difundiere o exhibiere material pornográfico o sea ya es algo grabado o fotografiado o editado material además es que es muy ambiguo material pornográfico lo mismo da una revistilla que una película en HD 3D entre menores de edad o personas o sea es que solo solo atañe este artículo a la exhibición ante menores de edad o personas con capacidad necesitadas de especial protección personas discapacitadas pero necesitadas de especial protección es decir enseñárselo a un ciego pues evidentemente no sería ser una persona discapacitada pero bueno en fin será castigado con la pena de prisión de 6 meses a un año o multa de 12 a 24 meses por cierto que es bastante poco teniendo en cuenta que con un año pues uno no ingresa casi nunca bien pues acabo de pulsar en la última actualización bien bueno buscar otra vez 185 vamos a ver las actualizaciones vamos a ver la de 1999 vaya lo acabo de perder 1999 a ver la modificación por ley orgánica vamos a ver 185 cambio de actualización de 1999 185 queda en el que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o incapaces incapaces claro se ha cambiado lo de discapacitado por incapaz será castigado se ha cambiado lo de discapacitado necesitado especial protección por incapaz esto tiene que cambiar por fuerza porque ya la la incapacitación ha cambiado ha desaparecido no lo sé por lo menos para votar ahora las personas que no pueden contratar una hipoteca si pueden votar antes no será castigado con la pena de prisión de 6 meses a un año esto no ha cambiado vale entonces segunda modificación 2003 año 2003 vamos a ver como queda según el año 2003 185 se modifica el artículo 185 que queda redactado como sigue el que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o incapaces será castigado con la pena de prisión de 6 meses a un año o multa de 12 a 24 meses no sé en qué ha cambiado esto no lo sé en serio es prisión de 6 es lo mismo menores de edad o incapaces menores es lo mismo pues no veo la modificación por ningún lado bien vayamos a 2015 2015 vamos a ver la modificación de 2015 185 pues aquí no aparece bueno pues no hay ningún cambio se modifica por el artículo único 258 ah bueno sí pero es una enmienda a todo el modificación de la ley bueno no es que realmente no sé por qué lo ponen porque esta modificación de 2015 no atañe a ah bueno sí ya sí sí dice que en sí que se castigan los actos de producción y difusión e incluso la asistencia a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que participen aquí ya se introduce una culpa por mirar pero hasta ahora la culpa era por exhibir bueno y aparece ocho veces pero esto claro espectáculos exhibicionistas en los que participen menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección también se castiga el mero uso o la adquisición incluye un nuevo apartado para sancionar a quien acceda a sabiendas a este tipo por medio de las tecnologías de la información y de comunicación en la conciencia de que las nuevas tecnologías constituyen bueno por esta misma razón se faculta expresamente a los jueces y tribunales para que puedan ordenar la adopción de medidas necesarias para la retirada de las páginas bueno no esto es exhibición de armas de fuego simuladas esto no es se modifica el artículo 189 con el siguiente tenor literal será castigado con la pena de prisión de 1 a 5 años el que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección con fines de espectáculos exhibicionistas o pornográficos tanto públicos como privados o para elaborar cualquier bueno el que produjere vendiere distribuyere exhibiere ofreciere o facilitar en la producción venta difusión o exhibición por cualquier medio bueno esto son materiales grabados ya no ya no habla de espectáculos exhibicionistas que serían en vivo y sí que asistir 362 bits claro es que se meten muchas cosas nuevas pero bueno básicamente podemos decir que todo sigue igual solo que ciertamente se incluye el delito de mirar pero bueno siempre será mayor la violencia estética de la gorda peluda que la violencia estética del que mira porque considera que hay un canon de belleza que el propio estado admite el propio estado admite que una fachada pintada de amarillo albero en en Andújar al menos es superior estéticamente a una fachada pintada de rojo o pintada de verde y se castiga el pintarla de verde y se mantiene dentro de los límites de la ley el que la pinta de albero bien de momento no se ha hablado de considerar conductas delictivas el mirar mal o no querer mirar o no querer mirar a una gorda peluda todo se andará todo se andará pero desde luego el principio está esta remodelación del código penal donde efectivamente se considera delictivo el mirar pero mirar a saliendas aunque esto me parece de muy difícil vamos dificulto mucho que esto se pueda encastrar en el ámbito de lo que de lo que está contando aquí el diario punto es me parece que esto no tiene absolutamente no tiene aplicación bueno se nos dice en este artículo que bueno se nos enseña el cartel y nos explica Marta Borraz que no es lo mismo ir a la playa siendo una mujer delgada que siendo gorda hombre digo yo que está más expuesta a la violencia del tipo silbidos miradas lascivas que por cierto se persiguen en mi plan de centro que imagino copiado de una plantilla oficial de una plantilla estatal piropos agresiones verbales piropos salidos de madre como te voy a comer la regla de cucharadas bueno pues ese tipo de violencia creo que está que está más del lado de de las mujeres delgadas las sufren más las mujeres delgadas en cambio las gordas apenas serán molestadas digo yo pero dice el artículo no es lo mismo ir a la playa siendo una mujer delgada que siendo gorda ni es igual ir teniendo un cuerpo con dos pechos que habiendo sufrido una mastectomía de uno de ellos ni tampoco ser una mujer que va con pelos en las piernas o las axilas que acudir depilada debería dar igual pero aún un canon de belleza inalcanzable para la mayoría vamos a ver si están en contra del canon de belleza que lo eliminen de las leyes municipales que castigan por pintar por pintar de un determinado color o por tener la ropa tendida si no hay canon de belleza no hay canon de belleza solo que el canon de belleza urbanístico es muy lucrativo se hace mucho dinero con estas multas o con estas licencias aún un canon de belleza inalcanzable para la mayoría da validez a los cuerpos que lo reproducen y excluye a los que se alejan de él es lo que se ha popularizado como violencia estética una realidad es que si yo busco playas es que seguramente me encontraré al partido Podemos en actividades que es el que lleva el ministerio de igualdad seguro que me encuentro al partido Podemos en acciones reivindicativas contra la violencia estética o contra la contaminación estética me sale un montón de posibilidades Estepona Málaga efectivamente la contaminación estética en el país que es también un diario gubernamental y este artículo estoy improvisando por supuesto es de 1982 1982 que es desde luego el año de la victoria del PSOE así que vemos como ha empezado y como ha acabado la izquierda en España en 1982 Luis Felipe Vila Ruiz escribía en el país la contaminación estética en una tribuna con temas para debate la contaminación de las playas y se nos dice estoy yendo se está hablando de lo que se considera contaminación habitual química los vertidos industriales pero dice la contaminación que no solo es estéticamente desagradable sino que podría dar lugar a peligrosidad para la salud de los bañistas es la producida por los vertidos urbanos bueno habla de los de los vertidos urbanos la basura producida por las bien y dice tanto es así que las especificaciones que las especificaciones conocidas como normas californianas han sido establecidas precisamente basándose en el hecho de que las playas que no las satisfacen están estéticamente contaminadas es decir resulta que la izquierda española empieza admirando las normas californianas el canon estético californiano y acaba diciendo que la violencia estética es todo lo contrario es mirar mal lo feo o considerar mal lo feo un porcentaje importante de las playas españolas sigue diciendo este artículo no satisface la norma de california y ello solo quiere decir en principio que estéticamente están contaminadas pero esta contaminación no es necesariamente peligrosa para la salud y de hecho no se ha encontrado hasta ahora a pesar de los numerosos estudios realizados una relación entre la existencia de contaminación estética y la aparición de enfermedades entre los bañistas aparte del aumento en pequeños porcentajes de afecciones cutáneas o de los ojos quiere decir quiere esto decir que la contaminación existente en bastantes de nuestras playas no tiene importancia quiere decir exactamente que debe ser vigilada que deben tomarse medidas para que disminuya entre las cuales hay que citar el educar a los usuarios para que no la produzcan ellos mismos con sus aceites con sus plásticos con su manía animal de hacer aguas en el mar es decir en un tiempo esta violencia estética por eso se consideraba estética era no mearse en la playa siempre llevar cosas a la playa no mirarlas mal pero en lo que a mi respecta no me impedirá ir y llevar a mi mujer y a mis hijos a bañarme a una playa que la norma de california ha dado como contaminada estéticamente y no lo haría si creyera en un peligro verdadero o si me resultase desagradable su aspecto bueno pues está adoptando la actitud de fraga bañándose en la playa de palomares porque es que Luis Felipe Villarruiz es una autoridad es un cargo se nos dice en el país es jefe de la sección de planificación del litoral de la dirección general de puertos y costas MOPU entonces para escurrir el bulto pues dice que se baña donde hacen aguas menores y ha dicho mayores también aguas en el mar no aguas simplemente pero no dice si menores o mayores es decir dice que lleva a su familia aunque haya un ñordo flotando en la playa bueno esta era la idea de contaminación o de violencia estética que había en 1982 y que ha seguido durante mucho tiempo y que y que vamos si yo busco violencia estética pero añado no gorda y peluda sino hotel pues seguro que encuentro el derribo bueno no violencia sino contaminación si yo encuentro si yo busco contaminación contaminación estética veo no puede bueno da igual ahora no lo encuentro pero sé que se han derribado muchos hoteles derribado hotel y pongo estética ya veremos bien el derribo última hora el diario oficial de Podemos aceptar y cerrar las galletas el derribo y reforma del hotel formentor deberá incluir un estudio de impacto visual eso es vale violencia estética es un concepto que va ligado a impacto visual entonces resulta que Podemos en la última hora se queja de que los hoteles tienen impacto visual pero sin embargo dicen que el valorar el impacto visual negativo que pueden tener en una playa las gordas peludas solo las mujeres además cuando los hombres pueden ser profundamente más antiestéticos cuando se trata de ese impacto visual resulta que es al contrario no se deben pedir cuentas a quien es antiestético en la playa sino a quien lo mira mal bueno sigo leyendo este artículo a ver si claro a ver si nos aclara algo a ver si nos aclara como piensa a ver si nos aclara como piensa no ya empieza el artículo si lo del canon aceptado es lo que se ha popularizado como violencia estética una realidad que este verano ha querido visibilizar una nueva campaña del ministerio de igualdad que ha suscitado polémica en redes sociales el cartel diseñado por arte mapache muestra a cinco mujeres disfrutando de un día de playa con estrías sin depilar con un solo pecho con celulitis gordas bueno pues únete a nosotros uno de nosotros uno de nosotros la parada de los monstruos y bajo el lema quiero decir no digo que no digo que una mujer con un solo pecho gorda sea un monstruo sino que lo están planteando como una colección de gente que tiene algo en común a mi no me parece que una mujer que tenga un solo pecho tenga algo en común con una mujer obesa pero aquí identifican que todas ellas forman parte de la misma comunidad y que comunidad es esa pues Fricks de Todd Browning yo no he sido el que las ha agrupado y yo no creo que tengan que ver entre sí ha sido el estado el que se ha convertido en empresario circense considerando que todas estas características son anomalías o monstruosidades son cosas pero y que